No suena complicado, pero se necesita demasiada paciencia y la verdad que p***** Tengo una botella, botellita de jerez Yo no sé lo mismo, ah no existe No, no existe Jesús Christ Jesús Christ Vamos a ver Entonces Ahí está un enemigo Shit Oh shit Aquí no voy a Ah no Ok Uy Uy Chingón, no creo que hay otro por acá No te quiero, no hay otro por acá ¿Qué es eso? No hay un malo Super Tres Ay wey, no me doy cuenta que estaba ahí Qué invecil Ok 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 Ok, ok, ok Ok, 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 ok Ok, ok, ok ¡Listo! A ver si ya si no me regresas al puto juego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! ¡Buey! ¡Chingón! ¡Cabón! 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 ¡Cabón!